La Gran Terminal del Pacífico organiza la tertulia y torneo de ajedrez para este próximo 25 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. Tenemos una tertulia del ajedrez, que es un espacio donde familiares, amigos pueden venir, incluso las personas que están queriendo tomar el bus y tienen un espacio de tiempo pueden venir y jugar sus partidas de ajedrez, esto es gratis. Van a estar las mesas en los pasillos para que puedan participar, sentarse, comprar algo, picar y pasar la menos, eso es de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde el día sábado. ¿Quiénes van a poder participar en ese tema? Pues en esos van a participar todas las edades, puede venir un niño como de 7 años jugando con un abuelo de 80 años y pueden participar, puede venir los novios y jugar, puede venir papá, mamá o papá, hijo o mamá, hija, todavía estamos en el mes de mayo y pueden jugar. Es un momento donde no es un torneo y no importa si alguien pierde o gana, la idea es pasarla a menos. ¿Cuántas mesas habrán habilitadas de juego? Pues tenemos habilitadas varias mesas, en dependencia de la gente que se sume, pero ahorita vamos a tener habilitadas más o menos como 8 tableros para 16 personas para que puedan participar. ¿Y qué van a poder tener? Miramos que a veces se puede extender un poco el juego por ahí. Sí, claro, una partida puede durar tanto que puede durar 3, 5 minutos como puede durar 20, 40, hay partidos oficiales que pueden durar casi 2 horas, pero la intención es que vengan y la pasen alegres. La terminal ofrece además otras actividades para las familias. El domingo vamos a tener un taller de pintura con Corpus Café y Pintura Sur, ¿verdad? Para las Madres Bellas que nos visitan, va a ser el último taller del mes de mayo. Y el otro fin de semana también invitarles, vamos a tener un evento con Pepsi de la Champion League, así que se pueden venir, vamos a tener exhibiciones, vamos a tener un estadio virtual aquí en el Food Car con patrocinio de Pepsi y regalías para todos los que nos visitan. ¿Actividades para toda la familia? Así es, para todo tipo de público, también tenemos el otro domingo, 2 de junio, un show de payasos para que se puedan venir a disfrutar con su familia, vamos a estar dando premios a los niños que nos visitan y a los familiares. ¿A disfrutar de esa experiencia en la Gran Terminal? Claro que sí, estamos haciendo actividades para que puedan visitarnos y disfruten esta experiencia que les otorgamos desde la Gran Terminal. Las familias podrán disfrutar y ganar muchos premios. Pues después de la tertulia, que es de 2 a 3 y media, va a haber un torneo Blitz, que es un torneo relámpago, de 5 minutos en cada reloj de jugador, más 3 segundos de incremento. Y es un torneo rápido que va a durar más o menos como 70 minutos. Este sí se inscribe, hace una inscripción de 100 lempiras y las premiaciones en dependencia de la gente que se sume al torneo, es el premio, ¿verdad? Entonces, y es un espacio donde pueden venir de todas las edades y ahí sí va a haber algunas rondas, porque van a jugar varias partidas, entonces para que la puedan pasar muy divertido. No, el torneo es abierto, es para todas las edades, sí, claro que sí. La Gran Terminal ahora, sus espacios están más acondicionados, están más espacios abiertos, hay un food court, o sea que si alguien puede venirse de un solo para la tarde y venir aquí a pasar su, ¿cómo se llama? Su pasatiempo, comer su snack por la tarde y puede comerlo y pues ver a su hijo divertirse, ¿verdad? O también el padre puede jugar. Las inscripciones están abiertas y usted para mayor información puede consultar o anotarse en el número de WhatsApp 97000336. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.